Bienvenidos al quinto vídeo de Race, Die, Run. Esta vez voy a hacer tres niveles del mundo 3. Es que estoy ahí con algunos juegos y por ahora esto va avanzando lento. Así que vamos a hacer primero el 3-4, en el primer día. Y Dios llamó la luz el día y la oscuridad noche. Y la mañana y la noche eran el primer día. Vale, vámonos a ver cómo sale esto. Este es como el 3-1. Solo que me acabo de que... Sin espacio. Ay, la columna. Estos son los tres últimos que he superado, al menos actualmente. Pero no serán los últimos que intente. Ok, 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 mi vídeo. 18-73. Rango de tres muertes, 100% de acelerón. Y vámonos ahora con el 3-5. El sabio conquista una ciudad de guerreros y acaba con su magnífica fortaleza. El sabio. 3-5. Muy bien. Este tiene un enemigo nuevo. Coloca columnas. Y encima molesto. Se va a enterar. Menos mal que yo estoy hecho para las batallas estas. Ay, no, 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 no. Vale. La primera la suelta ahí. Y ahora... Un, dos, tres, vale. Vale, vamos a empezar de nuevo. Suelta una aquí. Pasa por acá. Ahí. Pasa por aquí. Pasa por acá. Pasa por acá. Pim, pam, pum, pum. Pim, pim, pirirín, vaych. Pim. Pim, pim. Pim, 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 pirirín. Pararam, pish, dita sea. Vamos a ir otra vez. Pim, 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 pirirín. Pum, 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 pum. Pim, pim. Pim, 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 pim. Ay, no, no. Bueno, luego iremos a por la cápsula, ¿vale? No quiero ofender, pero quiero mi cápsula, lo sabéis, ¿no? Ay, no, 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 no Uno, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos Y centralizado, oh yeah Diecisiete cuarenta y seis he tardado El rango ese Puede haber sido mejor, obviamente Bueno, vamos a ir a por la cápsula Pim, pim Piririm Ahora veis que acabo de bajar la velocidad Ay, no Esto está difícil Ok Me choqué Yo ahora lo voy a intentar Hasta que salga el intento Ahí Uh-huh Ajá Ay, madre Creo voy a tener que ver mis prioridades He conseguido dos de los logros, así que Vale, no quiero pensar en mal Pero no lo aneh Eso es la caña Eso es la caña Vale, vale, vale ¡Ole! Cápsula obtenida Vamos ahora A seleccionar el siguiente nivel Vamos a ir ahora con la espada afilada ¿Nos cortarán? ¿Nos cortarán? Esperemos que vayamos bien ¡Anda! Este es de los más malos De hecho Es un Mini Calvario En si resolver Esto Vale Vale No lo he visto Es muy afilada No No lo uses el giratorio ¿Vas a acabar desacelerando aquí? Vale Vale ¿Veis? Las espadas están afiladas Entre comillas Porque son unos palos ¡Nos palos! Hoy toqué la cápsula Y me he muerto Vaya pedazo de episodio Ahora sí que no he cogido la cápsula Mientras sigo dándome De torta El éxito sigue dándome tortas El éxito sigue dándome tortas ¿Qué he hecho si no había fallado? Esto se está descontrolando Tal vez esto no es bonito ¿Vale? Los dos primeros niveles del vídeo Han sido de lo mejor Bien ¡No! ¡No! La perfección era mía Se ha ido Si de un espejismo se tratase He metido la gamba Gámbala Bien Doos veces Gamba 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 Por todo lo que me gusta Bueno He conseguido terminarlo El nivel está terminado Ahora la cuestión es coger La dichosa cápsula Que la quiero Para mí, solo Voy a hacer un salto y vuelvo enseguida Oh yeah ¿Queréis verlo? Aquí lo tenéis También hay Algunos zascas Pero lo que importa Está en el interior Ouch Ahora sí Empieza Pim Pim Pirim Ahí está equilibrando Capsulita Giro 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 Pausé Y ahí está 1485 No es mejor tiempo Pero he conseguido Sin embargo Que me salga de un tirón Y tener la cápsula Con ello hemos conseguido 20 cápsulas What? Yo que sé Que no sé que puedo creer No me creo Esto El avance Rápido Solo quería mirar Una cosa Uy, esto es como Air Race No 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 pasa nada. No será una trampa, ¿no? Espero que no. ¡Se me muero! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Un nivel adicional, el prudente y el simple. Ahí está. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¡Holín! No me creo ni siquiera lo que he conseguido. Llevamos 38 niveles, he hecho 38 de los 60 niveles, aunque parezca mentira. Y creo que aunque tenemos los problemas, sigo ahí. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo de Race Die Run. Ahora que ya tengo un buen tramo del juego listo, es hora de ir un poquito más lento. Próximamente podréis ver más vídeos. Espero pronto, porque esto se pone complicado. ¡Chao!